Tu cara me tiene mal Me tiene muy mal Me tiene enamorado Quiero sentir la pasión Que corre por todo tu cuerpo Acércate a mi Despacemente Para poder Decir Que lo siento por ti Quiero sentirte a mi lado Tocar toda tu piel Poderte Amarte Bebé Tu eres mi vida Mi luz de sol La piel Me tiene en tentación Y tu controlas Cada rincón De todo De todo Mi corazón Y tu sabes bien Que me enamoraste Que no besaste Y me dejaste El día No puedo dejar de besarte Hoy no iré a buscarte Yo quiero tenerte En el brazo Wow, wow, wow Esa carita es tan linda Parece que caíste del cielo Me gusta la manera Que mueves tu pelo Tan linda, tan sensual Y tan bonita, nena Yo nunca Te voy a dejar solita Tu sabes Que tu me vuelves loco Cuando estamos en mi cuarto Quiero que apagues el foco Deja te toco Quiero hacerte el amor Me enrico con besitos Quitarte la ropa Bien despacito Déjame besar Todo tu cuerpo entero Así que dime mami ¿Quién va a ser El primer movimiento? El calor De tu amor Ya lo siento Que corre por todas Mis venas, nena Tu sabes que pa' esto Yo no tengo pena Porque tu si estas bien de buena Tienes una curva perfecta No estoy hablando de tu cadera Si no es de tu sonrisa Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Cuanto te extraño mi amor Dime, dime, dímelo Dime, dímelo Cuanto te amo baby Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Cuanto te extraño, mi amor Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo No puedo sacarte ya de mi corazón Abusando de la música MG Boy M.B. Records Welcome to the family Presentando La Nueva Nacional Lirica MG Boy